El santo que nosotros celebramos hoy, hemos visto santos místicos, santos doctores, santos nobles, santos plebeyos, niños santos, viejos santos, viudos santos. Solo hay que decir que la santidad está al alcance de todo aquel que se lo propone. Ese es el objetivo de la iglesia, ponernos a los santos. También quería recordar que nosotros los cubanos estamos de fiesta porque el domingo el Papa beatificó el primer beato cubano, el primer beato de Cuba, el beato José Luis López Piteira, nacido en Jatibónico y muerto en el Escorial por las fuerzas comunistas españolas cuando la guerra que hubo en los años 1940, un muchacho extremadamente joven, tenía 23 o 24 años, recién haber hecho sus votos con los agustinos. El cónsul de Cuba lo quiso, en su condición de cubano, sacar de la lista donde estaba y él dijo que él no era cubano, que él era cristiano y que a donde estaban sus hermanos él se tenía que quedar y fue fusilado salvajemente. Uno de los 488 mártires de la fe que el Santo Padre beatificó el domingo, que dijo que no eran mártires ni de la política ni de la guerra, eran mártires del odio contra Cristo, lo que realmente sucedió y que hoy en día se ha querido tapar. Todo eso sí que es el primer beato que tiene la isla de Cuba, así que ahora le pedimos que tiene delante del Señor que nos eche una mano por allá arriba porque ya no damos más. Hoy comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la parte del credo de Nicea que dice Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Hemos estado estudiando el credo de Nicea, empezamos con Creo en Dios Padre, Creo en el Hijo y estamos estudiando el Creo en el Espíritu Santo. Les dije la vez anterior que este Creo en el Espíritu Santo lo vamos a hacer en forma de seminario de vida en el Espíritu, porque después que tratemos ampliamente el tema del Espíritu Santo, vamos a orar por la efusión del Espíritu Santo de la gente que participen en todos estos días. Así que si ustedes conocen a alguna persona que no ha recibido la efusión del Espíritu Santo sin el cual nadie puede reconocer la paternidad de Dios ni llamar al Señor a Jesús, ustedes conocen a alguna persona que no ha pasado esa experiencia de efusión del Espíritu, les pedimos que venga a las clases del Espíritu Santo. Que no venga el último día porque la efusión del Espíritu Santo no es un despojo mágico de la brujería. Eso primero es que tienen una capacitación y un entendimiento espiritual de qué cosa es. O sea, que no esperen para venir el último día a ver si pescan al Espíritu Santo, si no es así. Que vengan a la clase y que se preparen. Hay una serie de hermanos que vienen a este ministerio que han dicho que no vienen hasta que no se acabe el credo porque las clases del credo son muy aburridas. Así que mejor para no perder mi paz espiritual no voy a hacer comentario al respecto. San Gregorio Nacianceno, llamado el teólogo, decía, el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre proclamar abiertamente la del Hijo. Y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir la del Espíritu Santo como un fardo suplementario si empleamos una expresión un poco atrevida. Así por avances y progresos de gloria en gloria es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más y más espléndido. Yo creo que San Gregorio Nacianceno y este es el tesoro de nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia no salió ayer en una esquina y se acaba en la cocina de un restaurante en Miami porque el pastor era cocinero antes de tener una revelación de lo alto. Nuestra Iglesia podemos remontarnos a hombres como San Gregorio Nacianceno en el siglo IV y podemos leer cosas como esta que nos instruyen hoy tal como hace 16 siglos. Como dice San Gregorio, como yo le dije que la revelación en el Antiguo Testamento ha sido progresiva. El Señor no puede dar toda nuestra mentalidad siendo progresiva no es capaz de captarla. El Señor no podía revelar la Trinidad porque hubieran terminado adorando a tres dioses. O sea que ha sido primero, como dice bien claro, primero se reveló al Padre y se dejó entrever a través de los profetas al Hijo. Después cuando el Hijo se manifestó el Hijo dejó entrever el Espíritu Santo. Y ahora estamos en la explosión de gracia del Espíritu Santo que es el Señor de la Iglesia. Este es el Espíritu Santo que empezamos a estudiar hoy todo lo que podamos estudiar porque recuérdense lo que yo le dije que a Dios no se puede entender. Yo le dije a ustedes que la Trinidad no se puede entender, la Trinidad solamente se puede ¿qué? Adorar. Es un atrevimiento pensar que nosotros podemos llegar a conocer a la Trinidad. Lo dice bien claro la Carta de los Corintios. Solamente el Espíritu Santo escudriña las entrañas de Dios. Nadie más que el Espíritu Santo escudriña las entrañas de Dios. Así que lo que podemos ver nosotros solamente es entrever un poco el misterio de Dios al cual adoramos. Las grandes herejías han surgido cuando el hombre quiere entender a Dios a su forma. Y como no le entiende cómo es, trata de inventárselo de una forma asequible a uno. Muchas veces nosotros tenemos que decir, como una vez dijo Einstein, cuando le preguntaron qué había detrás del átomo primigenio que explotó y Einstein dijo, yo solamente me puedo parar en el umbral de la eternidad y arrodillarme. Yo no sé qué hay detrás del átomo. Yo sé lo que hubo del átomo en adelante. De ahí para atrás está el misterio de Dios. Como dijo el Santo Padre Juan Pablo II de Feliz Memoria, los grandes errores de la Iglesia no han surgido del pueblo de Dios, han surgido de las cabezas calientes de los teólogos. Lo de cabeza caliente es una visión mía. El Santo Padre no dijo cabeza caliente, dijo de los errores de los teólogos. El Espíritu Santo. Como hemos estado hablando, el Padre presenta a Jesús. ¿Cuándo presenta el Padre a Jesús? En la teofanía del río Jordán, cuando Jesús entra al agua de Jordán y se oye la voz del cielo que dice, este es mi Hijo muy amado. ¿Qué cosa? Escúchenlo. Este es mi Hijo muy amado. El Padre presenta a Jesús. Ahora Jesús nos va a presentar el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En Juan 14, 16. En el discurso hermoso de Juan, la noche antes de ser entregado Jesús, en la última cena, dice Jesús en Juan 14, 16. Yo pediría al Padre y os dará otro paráclito. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él convencerá al mundo en lo referente al pecado. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Él me dará gloria. Jesús mismo introduce al Espíritu Santo, tan como el Padre lo introduce a Él. Y es interesante en estos versículos, algunos aislados, que dice Jesús bien claro, yo pediré al Padre y Él los dará, ¿qué cosa? Otro paráclito. Paráclito, vamos a ver después. Paráclito es alguien que se para al lado tuyo y te pones palabras en la boca para que tú te sepas defender. Una especie de abogado defensor. Oye, el abogado defensor habla, pero antiguamente el abogado defensor le decía al acusado qué tenía que decir. Jesús dice, yo pediré al Padre y Él los dará, ¿qué cosa? Otro. Entonces lo que hay que decir es que Jesús también es paráclito. ¿Por qué Jesús es paráclito? Porque Jesús me dice a mí las palabras que yo tengo que decirle al Padre. Y el Espíritu Santo me dice a mí las palabras que yo tengo que decir al mundo para convencerlo de quién es el Padre. O sea, que son las dos manos, si pudiéramos hablar de Dios. Pero dice, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, dice Jesús y él lo estaba viendo, Jesús le hablaba a los apóstoles, le explicaba a los apóstoles y muchas veces los apóstoles entendían. No, no entendían nada. Y nosotros a veces que criticamos a los apóstoles, pero no podemos criticar a los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles no entendían? Porque no tenían el Espíritu Santo. Hoy en día teniendo el Espíritu Santo, a veces que nos cuesta trabajo entender. Betty Álvale, un catolicón de banco los domingos a misa que echa el dólar en la misa y sale corriendo después de la comunión. Betty Álvale algo de la oración de meditación, de contemplación, o habla de algo de los misterios de Dios. A ver si tú crees que te entiende. Te mira como si tú estuvieras hablando en alemán. Y han recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Imagínate este pueblo judío que no tenía el Espíritu Santo. Por mucho que Jesús le explicara, esa profundidad espiritual no la podían encontrar. Por eso dice Jesús, yo le estoy hablando ahora. ¿Y qué dice Jesús? Yo me imagino que Jesús tendría en mente a María. Jesús decía, yo le estoy hablando ahora, ustedes no van a entender ahora. Pero después, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar todo esto que ustedes han recibido. Como dice la Palabra de Dios, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Después, dice también Jesús en Juan 16, 8, Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo en lo referente al pecado. Solamente una persona que ha recibido el Espíritu Santo puede tener acceso a la conversión. ¿Y qué cosa es la conversión? El proceso que me tengo que dar cuenta es que yo no soy perfecto, ni soy santo, ni soy bueno. Que yo tengo que cambiar. Hasta que uno no reconoce que uno tiene problemas, uno no cambia. Y las personas que pertenecen al Ministerio Nuevo Caminar, que nos dan cobijo. A nosotros saben muy bien que hasta que el adicto no admite que es adicto, no comience el proceso de sanación. Y así pasa en el mundo espiritual. Hasta que tú no aceptas de que tú necesitas cambiar tu vida, no hay conversión. ¿Cuántas veces uno va a un católico de banco y le dice un retiro? Dice, ¿pero para qué un retiro si yo no hago nada malo? Yo no mato, yo no robo. Hermanos, esa persona no tiene arreglo. No tiene arreglo. Entonces, hasta que la persona no reconozca que hasta que una persona del grupo, sentada en un grupo de oración, hasta los que dirigen un grupo de oración, no reconoce que uno necesita cambiar, no hay nada que hacer. Si yo creo que yo me lo sé todo y que yo llegue a las cumbres de la santidad, salgan corriendo y no regresen más. Porque yo no tengo nada más que dar. O sea que el proceso de todo es la conversión. ¿Y quién nos enfrenta a nuestro propio pecado? El Espíritu Santo. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando te convierte es enfrentarte a tu propia miseria. Que continuamente queremos pintar y queremos arreglar y queremos decorar. Para decir, ay, yo no soy tan malo, si yo no soy, yo no robo, yo no mato. Y lo que siempre le he hecho un millón de veces, lo sigo diciendo. Yo conozco gente que no roban y que no matan y que no son buenos. Ustedes no conocen a alguien que nunca ha robado, que nunca ha matado y que sin embargo no es bueno. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Solamente la persona que ha recibido el Espíritu Santo puede cambiar la cólera en oración y el resentimiento en intercesión. Porque tú una persona vea a quien que te hizo mal, seguida tienes de cólera y ojalá que le pase por encima una guagua, ojalá que quiebre el negocio, ojalá. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú te encuentras a esa persona que se hizo daño y tú vas a decir, Señor, tócalo para que cambie de vida. Eso. Por eso le digo a la persona. Yo tengo muchos resentimientos con fulano, con mongano. Yo digo, pide al Espíritu Santo que entre a tu corazón para que todo eso se, todo eso se va. Dice Jesús también, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, lo llama Jesús porque para el Espíritu Santo nada queda escondido, Él os guiará a la verdad completa. Esto es muy importante en Juan 16, 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. ¿Cuándo vino el Espíritu de verdad sobre el mundo? Pentecostés. Lo que entonces fue a partir de Pentecostés que la iglesia entró, ¿a dónde? A la verdad completa. ¿Esto lo que quiere decir? Que la historia de la iglesia es el Evangelio del Espíritu Santo. Porque ahora resulta que se aparecen cuatro en una esquina que nunca han estudiado la Biblia, que se han puesto la Biblia del sudorante debajo del brazo y resulta que vienen a darnos clase a nosotros, que tenemos dos mil años con San Agustín, con todos los nicenos, con todos los naciencenos, vienen a dar clase a nosotros nada más y nada menos, como se hubieran descubierto cuando llevamos otros dos mil años llenos de santos y de sabios predicando la palabra de... y nos vienen a decir cosas con que yo me quedo atónito. A mí nunca se me olvida la primera vez que yo fui a una iglesia bautista, yo era muy joven allá en mi patria, para la salida uno de los diáconos de la iglesia me miró a los ojos y me dijo, Cristo salva. Y yo me quedé así mirándolo porque pensé que me iba a decir algo, algo más, ¿no? Y me dice, Cristo salva. Y yo seguí. Y él me dice, no voy a decir nada, digo, pero es que soy los seres que nací, usted no me está diciendo nada nuevo a mí. Él pensó que decime, Cristo salva, yo decía, no me diga que Cristo, así que la caridad del cobre nos salva. Es Cristo. Eso es lo que esa gente piensa, nosotros somos tarados espirituales. El Espíritu Santo nos introducirá a la verdad, no a la verdad, a la verdad completa. Quiere decir que hasta atrás la verdad no estaba completa. O sea, Cristo subió a los cielos y todavía la verdad no estaba completa. Es a partir de Pentecostés que la verdad se introduce completa. Y después de Pentecostés, el Espíritu no pudo dormir dos mil años hasta que descendió sobre el pastor Barbón en Jallalía. El Espíritu Santo comenzó a actuar inmediatamente a revelar qué cosa. La verdad completa. Grábense eso. La historia de la iglesia es el evangelio del Espíritu Santo. Así como los cuatro evangelios hablan de la obra de Jesús, la historia de la iglesia habla de la obra del Espíritu Santo. Es una historia viva, escrita en cada uno de nosotros, escrita en San Alfonso Rodríguez que vimos hoy, escrita en el Beato Juan Piteira, escrita en cada uno de nosotros hasta la eternidad. Y dice Jesús por último en Juan 16, 14, Él me da la gloria. Definitivamente el Espíritu Santo me da gloria a Jesús. Porque solamente una persona que ha recibido el Espíritu Santo puede decir Jesús es Señor. Nadie que no tenga el Espíritu Santo espiritualmente no puede reconocer la gloria de Jesús. El hecho de que la mayoría de las referencias al Espíritu Santo se hallan en el Nuevo Testamento, también tenemos que tener claro eso, no es suficiente razón para declarar que la doctrina del Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. O sea, no podemos decir que la doctrina del Espíritu Santo comenzó, comenzó después de Pentecostés. Es esencial mirar toda la Biblia, cada parte de los registros sagrados hacen una contribución apropiada. O sea, nosotros el único punto de información espiritual que tenemos, cuál es, de información divina, es la Biblia. Por eso tenemos que buscar, y hay referencias del Espíritu Santo desde el comienzo de la Biblia, desde el primer capítulo de Génesis, cuando dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Y qué es lo que hacía el Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas? Estaba santificando la vida que nacía, porque esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su obra es la santificación, lo vamos a ver, la santificación y la creación. El Espíritu Santo santifica desde Génesis 1-2 aparece la acción del Espíritu Santo hasta Apocalipsis 22-12. O sea que el Espíritu Santo está presente en toda la historia de la creación. ¿En qué forma en Israel? Aunque no estaba como en cada uno de nosotros, que lo recibimos por medio del bautismo, pero que no estaba en cada uno de los creyentes, no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo relacionado con el pueblo de Dios. ¿Dónde estuvo relacionado después de la creación el Espíritu Santo de Dios? En la boca de los profetas. Los profetas hablaron ungidos por el poder del Espíritu Santo. En los reyes de Israel, cuando recibían la unción del Espíritu Santo, en los que escriben los libros sagrados. Todos estos libros sagrados escritos, sabiduría, eclesiástico, eclesiasteto, esos libros son inspiraciones del Espíritu Santo. Hay dos palabras distintas que son usadas para designar el Espíritu Santo, que es Rúa, eso la sabemos todos porque hemos cantado en música de canciones que se llaman Rúa, Rúa y Neshama. Rúa y Neshama. Son dos palabras que continuamente habla la Biblia cuando se refiere al Espíritu Santo. La primera, el primer significado del Espíritu Santo, la primera parte, Rúa, es cuando el Espíritu Santo está relacionado con el hombre. Y la segunda, Neshama, quiere decir soplo de vida del cuerpo. O sea que Rúa casi siempre se habla cuando se habla con qué referente al hombre. Y la otra, Neshama, cuando se habla del soplo del Espíritu Santo que santifica y que vivifica. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se menciona 86, 86 veces se menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y 22 en el Nuevo Testamento se menciona el Espíritu Santo. O sea, está continuamente en el Nuevo 22 y en el Antiguo, perdón, en el Antiguo Testamento 86 veces y en el Nuevo 22 se habla del Espíritu Santo. Se mencionan estas dos palabras que les he dicho. Entre los nombres usados para el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo pueden encontrar, está el Espíritu del Señor. Cuando la Biblia dice el Espíritu del Señor, eso aparece 25 veces en el Antiguo Testamento. Se menciona el Espíritu Santo como qué? Como el Espíritu del Señor. Espíritu de Dios se menciona en las Escrituras 14 veces. Se menciona la palabra Espíritu de Dios. Y Espíritu Santo se menciona dos veces. Se menciona la palabra Espíritu Santo. Por eso, aunque toda la enseñanza no está desarrollada, porque eso comenzó en Pentecostés, la doctrina ya está trazada desde los primeros siglos. Hay un teólogo que dice, todo lo revelado acerca del Espíritu Santo con el Nuevo Testamento ya ha sido hallado en el Antiguo, con una sola excepción. Esa palabra es bautizar. Mirá que interesante. Dice, todo lo que estamos diciendo del Espíritu Santo ya estaba contenido, ¿dónde? En el Antiguo. Con una sola excepción. ¿Con qué palabra? Bautizar. El término que el Espíritu Santo bautiza con fuego es una expresión propia del Nuevo Testamento. Pero aparte, todas las otras características ya están intrínsecas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, perdón, yo me comí un número cuando dice la marca aquí, en vez son 261 veces las veces que se menciona en el Nuevo Testamento. Le dije en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. Se menciona 86 veces en el Antiguo y 261, me comí un número, en el Nuevo Testamento. Son citas con él. Con excepción de Filemón y de la Tercera de Juan, el Espíritu Santo es mencionado en todos los libros del Antiguo Testamento. El Libro de los Hechos tiene 57 pasajes que se refieren directamente al Espíritu Santo. Ahí comienza ya el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Dónde comienza el Evangelio del Espíritu Santo? En los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es lo que narra los comienzos. ¿De qué? De la Iglesia. Es el libro especial de la Escritura que se refiere al Espíritu Santo. Y el Hecho de los Apóstoles dice más del Espíritu Santo que cualquier otro libro. Una de las grandes características de los pasajes del Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo es la cantidad de nombres con que se conoce al Espíritu Santo. Eso después lo vamos a estudiar. Por eso estamos en esto. Esto fue una introducción a esta parte del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Tal como dijimos cuando dijimos creo en el Padre. No sé si ustedes se acuerdan, meses atrás, si no se acuerdan lo que hablamos la semana pasada, menos se van a acordar con lo que yo dije cuando hablé de creo en el Padre. Pero yo les dije a ustedes que cuando yo digo creo en el Padre, ese creer tenemos que tener bien claro que no es conocer. Creer no tiene nada que ver con conocer en el sentido espiritual. Inclusive la palabra creer la usamos tan mal que cuando tú no estás seguro de algo que tú dices. Yo creo. Entonces dice la gente, no, no, creo no está seguro. Pero estoy diciendo que creo. O sea que si yo digo creo debe ser de algo que yo estoy totalmente pero nuestra vida está tan viciada que la palabra creo como nuestro espíritu está tan duda en todas las palabras creo. Cuando dice yo creo que voy, que ustedes entienden que no estoy muy seguro que voy cuando debía ser que sí que voy. Y así hemos entendido ese creo en Dios. No es que yo sé que Dios existe. No, que yo no sé que Dios existe. Mucha gente entiende que cuando yo digo yo creo en Dios, ¿de qué yo estoy seguro? De la existencia de Dios. Ese creo en el credo de los apóstoles que hemos estado estudiando. Cuando digo yo creo en Dios Padre, por ejemplo, no quiere decir que yo estoy seguro de la existencia de Dios. ¿Por qué razón? Y se lo has dicho, lo dice la epístola de Santiago. El demonio cree en esa forma. ¿Por qué el demonio cree en esa forma? El demonio mejor que tú y que yo sabe que Dios existe. Vaya, el demonio sabe mejor que tú y que yo que Dios existe porque lo ha visto cara a cara. Sin embargo, ¿le sirve de algo? No. Entonces creer no es tener seguridad de que algo es. Cuando se dice en el credo, creo quiere decir que tú te estás poniendo bajo la autoridad de aquello que tú sabes que existe. Cuando me decía una persona, un amigo mío que era muy brillante cuando estudiábamos, no sé si habrá que hace tiempo que no lo veo, que lo veo, no sé si habrá cambiado, pues me decía, sí, yo estoy seguro que Dios existe, pero a mí no me importa. Ahí tienes un caso. Él era tan brillante que él sabía perfectamente que Dios existe, pero ese Dios que existe a él no le decía nada. Pero entonces, esa no es fe. Cuando decimos, yo creo en Dios Padre, hay que decir que no solo yo sé que el Padre existe, que yo me someto a la autoridad del Padre. En este caso, ¿cuál es la autoridad del Padre? Y es una pregunta teórica, retórica, porque ni se lo voy a preguntar. La autoridad del Padre, cuando yo digo yo me someto a la autoridad del Padre, es decir, que yo quiero vivir como hijo de Dios. No es un querer nebuloso. Yo, si yo sé que Dios es Padre, yo tengo que vivir como qué? Como hijo del Padre. ¿Y cómo vive un hijo verdadero? Haciendo lo que al Padre le agrada. Es el querer en Dios Padre. Cuando digo, cuando decimos creo, fíjate, decimos creo en Dios que es Padre, pero con Cristo no decimos, decimos creo en un solo Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que yo sé que Dios, que Cristo vino a la tierra y que se fue crucificado y resucitó. No, eso quiere decir que si yo creo que Jesús vino a la tierra, murió, pagó mis pecados y resucitó, ese creer en Cristo como un solo Señor quiere decir que yo me someto a la autoridad de Jesucristo. Así como yo quiero vivir como hijo del Padre, yo quiero vivir como propiedad de aquel que me compró a precio de sangre. Y entonces volvemos a lo mismo. Señor, en un solo Señor Jesucristo, Señor en la Biblia quiere decir dueño. Si Jesús es mi dueño, como en la antigüedad se entendía mejor en el esclavo y los siervos, si Él me ha comprado a mí, mi voluntad pertenece a quién? A Él. Suena muy lindo como lo decimos, pero no es tan bonito. Poner mi voluntad en la de Cristo no es nada fácil, pues muy lindo que parece que lo digamos nosotros. Cuesta sangre. Por eso fíjate lo que dice el credo. Creo en Dios que es, vive como hijo. Creo en un solo Señor. Jesucristo vive bajo su voluntad. Ahora decimos creo en el Espíritu Santo. Este creer en el Espíritu Santo tampoco quiere decir que yo sé que el Espíritu Santo existe. Creer en el Espíritu Santo, y vamos después a las palabras como dice, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que si yo creo en el Espíritu Santo, yo tengo que dejarme transformar mi vida por el poder del Espíritu, del Espíritu Santo. Y eso es lo que es la segunda parte que dice el credo. Creo en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Señor y dador de vida. Ese es el título más hermoso que se ha dado al Espíritu Santo, yo creo, en toda la eternidad. Señor y dador de vida. Primero que nada la iglesia te dice, ojo, el Espíritu Santo, vamos a verlo después ampliamente, en contra de lo que dicen los testigos de Jehová y todo eso. Lo vamos a ver después porque vamos a tener tiempo para hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo, dice la iglesia, es la fe de la iglesia. El Espíritu Santo es primero que nada, ¿qué cosa? Señor. El mismo título que tiene ¿quién? Jesús. Creo en un solo Señor Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo, Señor. El Espíritu Santo es Señor. O sea que el Espíritu Santo también es nuestro dueño. ¿Dónde el Espíritu Santo se ha hecho dueño nuestro? En las aguas del bautismo. Cuando nos ha hecho nacer como es adoptivo de Dios por el poder de Él y por el poder de Él. Una obra totalmente trinitaria. Pero el Espíritu Santo, te estamos declarando que no es una fuerza, que no es un ángel, es Señor. Cuando decimos Señor con esa mayúscula, la palabra hebrea Adonai. Creo en el Adonai y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Adonai. Es Señor. Como decir que es Rua Adonai, el Señor Espíritu. Con eso dice Rua Hakodesh, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es lo primero que tenemos que ver. Vamos a ver las características de Dios después del Espíritu Santo. O sea, creo en el Espíritu Santo. Me pongo bajo la autoridad del Espíritu Santo que ante nada es Señor. Es Dios. Y segundo título, dador de vida. Ahí como la iglesia te dice cuál es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es dar vida. Esta es la función del Espíritu Santo. Así como la obra esencial del Padre, ¿cuál es? La creación. ¿Cuál es la obra esencial del Hijo? La redención. Y eso tienen que grabárselo en el cerebro de ustedes, en la parte de atrás para que no se les vaya. La obra del Espíritu Santo es la santificación. No otra. Vamos a repetirlo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La santificación. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dador de vida. ¿Por qué? Porque la santificación viene ligada con la vida y se ha dicho montones de veces. Se lo tengo que volver a decir y siempre les he puesto el ejemplo ese. Adán, hecho de barro, cuando Dios lo hace de barro. Cuando Adán era de barro, ¿podía ver las maravillas de la creación? Podía contar las bendiciones que tenía. Podía saber lo afortunado que es porque Dios lo había creado. No. Dice Génesis que cuando Dios sopló. Sopló. ¿Tú sabes qué decir? Rúa. Soplo. Cuando Dios sopla en las narices de Adán, ¿qué es lo que quiere decir? Que le dio vida a Adán. Le dio su espíritu. Al darle su espíritu, el Espíritu Santo, Adán cobró vida. Y empezó a ver entonces todas las cosas. Que la creación, todas las cosas que le rodeaban. Y así pasa en nosotros. Un cristiano que no tiene el Espíritu Santo está como Adán cuando era puro fango. Una persona que no tiene el Espíritu Santo es un cristiano de fango. ¿Qué es lo que le falta? Espíritu vida. Claro que el Espíritu le falta, pero le falta vida. Estos son los cristianos, los católicos que vemos que cada vez que me mandan un e-mail a WTN, lo único que es es una hilera de lamentaciones. Desde que nació mi bisabuela, mi bisabuelo le daba palo, mi abuela sufría de migraña, mi mamá, y yo, ¿qué es lo único que viene? Desastre, desastre, desastre. Y lo que es peor, el católico que no ve nada. Que pasa por la vida sin saber ni siquiera que estuvo vivo. Que tú le miras y cuidado, que esos son los jóvenes que están nosotros, familias católicas, en este país creando. Estamos creando jóvenes que están muertos. Yo diría que el 90% de los teenagers, yo les miro los ojos y están muertos. Trata de hablar con un teenager, puede ser brillante en la computadora o cuando tú quieres comunicarte con él, están muertos. ¿Y nosotros qué están muertos? Que no les importa a ninguno de ustedes, ni yo para nada. No les importa a padres, ni abuelos, ni les importa nada. Y esos no vinieron con un manual de muertos de bajos brazos. ¿Tú sabes quién nos hicimos muertos? Nosotros. Porque también nosotros estábamos muertos. Cuidado. ¿Cuánta gente hay muerta? ¿Cuánta gente, lo único que tiene ojos para contar las cosas malas que le pasan en la vida? Y yo estoy seguro que esa persona tiene cosas malas, por supuesto que pasan cosas malas, pero estoy seguro que también tiene muchísimas cosas por qué dar gracias. Sin embargo, nada más que se fija. Es lo malo. ¿Cuánta gente ha pasado por la vida y no saben disfrutar la niñez? No saben disfrutar la adolescencia. No saben disfrutar el noviazgo. No saben disfrutar el matrimonio. Después no saben disfrutar los hijos. No saben disfrutar los nietos. Y se mueren sin haber en la vida disfrutado nada. Porque toda la vida lo que han pasado es contando las cosas que no tienen. Y cuando tú cuentas las cosas que no tienen, dejas de contar las cosas que tienen y dejas de vivir. Yo siempre le pongo el ejemplo. Yo vivo en un apartamento de un cuarto con una vieja que baila tap con chanclete palo a las dos de la mañana. Que me tiene al borde del suicidio. Que yo andaba hoy buscándome esas cosas que se ponen los policías para tirar tiros a ver si duermo con... Que yo dije, si un ladrón entra a mi casa, muere de terror. Si me ve con esas cosas aquí y la máquina de respirar puesta en la nariz. O sea, sin embargo, yo le doy gracias a Dios por el apartamento que yo tengo. Yo quisiera vivir en Miami Beach. En un apartamento que yo me levantara y viera el mar por la mañana cuando yo me levanto. Pero si yo paso mi vida lamentándome de que no tengo el apartamento, dejo de disfrutar que tengo ahora. Pero eso le doy gracias a Dios todos los días por el apartamento que me ha dado. Que bien localizado está. Que bueno está. Que el lugar, a excepción de la parte arriba, que el lugar más tranquilo. Yo le doy gracias a Dios. Pero sin embargo, ¿cuánta gente se vive bravo porque vive en un townhouse y quisiera vivir en una mansión? Entonces, ni disfrutan la mansión que nunca la van a tener, ni disfrutan el townhouse que tienen. ¿Tú sabes lo que le falta a esa gente? Le falta vida. Son gente que yo he conocido que están en Cuba y quieren estar aquí. Y cuando están aquí, quieren estar en Cuba. O que están en Nicaragua y quieren estar aquí. Cuando lleguen aquí, ¿quién me mandó venir para acá? Y yo le digo, donde quiera, como dice Salvador Gómez, esa gente son como el caracol. El caracol, donde quiera que camine, cuando se levanta por la mañana, ¿dónde se encuentra? En la misma casa. ¿Por qué? Porque lleva la casa a cuesta. Hay gente que lleva su vida, donde quiera que va van a estar insatisfechos. Porque no es el lugar, es lo que ellos cargan con ellos. Y eso no era, ¿tú sabes solamente qué cosa es? Falta de Espíritu Santo, del Señor y Dador de Vida. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, comentó por la nariz de Adán, y tú empiezas a ver las bendiciones que te da Dios, tú vas a contar las maldiciones. Van a contar bendiciones. Y entonces, en la medida que tú dejas de hablar maldiciones, a contar bendiciones, a tu vida vienen más. Porque muchas veces nosotros mismos somos los que espantamos las bendiciones de nuestra vida. Porque una persona que continuamente está quejándose, lo único que hace es que el demonio te ponga más traba para que tú te sigas quejando y sigas renegando de Dios. Y ese es cuando decimos Señor y Dador de Vida. No solo en nuestra vida diaria, sino también en la vida espiritual. Con eso vamos a entrar después en la segunda parte. Creer en el Espíritu Santo, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo. Quiere decir consustancial, que son de la misma sustancia, de la misma naturaleza, consustancial con el Padre y el Hijo. No es superior ni es menor, consustancial. Y así lo decimos en el credo de Nicea. Y que con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y una misma gloria. Son consustanciales. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. El misterio divino del Espíritu Santo. Una que hablamos, ya una vez hablamos de ella, una que es maestra de oración, que es la Beata Isabel de la Trinidad, que estaba desarrollando en la iglesia la doctrina, la desarrolló en la iglesia la doctrina de la inhabitación trinitaria. ¿Quién hace esa inhabitación trinitaria en el corazón del hombre? El Espíritu Santo. Es el que inhabita al Padre y al Hijo en nuestro corazón. ¿Dónde comienza toda esta inhabitación del Espíritu Santo en el corazón del hombre? Todo esto comienza en el bautismo. Entonces el bautismo por excelencia es el sacramento del Espíritu Santo, aunque vamos a recibir la confirmación, pero el bautismo por excelencia es el sacramento del Espíritu Santo porque es el sacramento de la fe. El bautismo nos da el nuevo nacimiento de Dios. Lo que yo le he dicho montones de veces es que tenemos que purificar nuestro lenguaje católico de vicios y de palabras protestantes. Porque de estar oyendo radio protestante, cuando no debemos oírla, de estar oyendo radio protestante, terminamos hablando protestantemente. Y decimos, ay, yo me convertí en un retiro de Salvador Gómez. Yo nací de nuevo, perdón, en un retiro de Salvador Gómez. Salvador Gómez no tiene poder en todos los seis pies que tiene de hacer nacer de nuevo a nadie. Uno, el nuevo nacimiento únicamente en el bautismo. Punto. Usted en un retiro se convierte, pero tú no naces de nuevo en un retiro de nadie. El nuevo nacimiento es único, exclusivamente en el bautismo. Y así se lo dice Jesús a Nicodemo. Ahí tienes que nacer para entrar en el reino de Dios del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne es carne, más lo que nace del espíritu es espíritu de verdad. Cuando nosotros nos parió nuestra madre, nacimos en la carne y la carne solo es carne. Nuestra madre nos dio la vida física, pero no nos pudo dar la filiación divina, porque nadie da lo que no tiene. O sea que el primer nacimiento, ¿cuándo es? El día que nacimos. El día que nacimos de nuestra madre, nacimos de la carne. Pero Jesús dice a Nicodemo, por el agua y el espíritu del nuevo nacimiento, por el signo del agua del bautismo, por la acción del Espíritu Santo, en el bautismo nosotros nacemos por segunda vez. ¿Cómo nacemos? Como hijos de Dios. En ese momento, por la obra del Espíritu Santo, Dios nos adopta como hijos suyos. El único hijo que tiene Dios es Jesús. Nosotros somos hijos ¿cómo? Adoptados. Y muchas veces el hijo adoptado, la gente piensa que es secundario. Para mí muchas veces el hijo adoptado es principal. Porque cuando te adopta un hijo es que tú lo viste y te gustó. Nadie va a un lugar orfanatorio y se lleva al más feo que le falta un ojo, una oreja o lo que sea. Uno va a un orfanatorio y si uno ve a un niño, ¿por qué lo adopta? Porque le gustó, porque le cogió cariño desde que lo vio, ¿no? Y los padres de nosotros nos quieren a nosotros, ¿por qué? Porque nos parieron. Punto. Porque si nos hubieran podido escoger, si nosotros fuéramos los hijos del vecino de nuestros padres, posiblemente nos odiaran. Por eso digo que muchas veces el hijo adoptado es más querido. ¿Por qué? Porque es escogido. O sea, Dios nos ama profundamente porque no nacimos porque nacimos. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Por eso somos hermanos de Jesucristo. En el bautismo nacemos, por segunda vez, nacemos de lo alto. ¿Nacemos de qué? Del Espíritu Santo. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su hijo en el Espíritu Santo. El bautismo es una obra trinitaria por excelencia. El Padre nos adopta. ¿Nos adopta por qué? Porque Jesús nos redimió del pecado ¿dónde? En la cruz. Y todo eso que el Padre nos adopta por la obra de Cristo en la cruz, ¿cómo se realiza en mi vida? Por la acción del Espíritu Santo. O sea que el bautismo es una obra profundamente trinitaria. Ahí es cuando somos inhabitados verdaderamente por la Santísima Trinidad. Por eso cuando ustedes sacan un niño de la pila del bautismo, ese niño es totalmente santo. Y no está contaminado por ningún tipo de pecado. Es un misterio grande que nosotros terminamos en una cumbancha, en una fiesta, muchas veces en borrachera y en paganismo, cuando verdaderamente el bautismo es una de las acciones espirituales más grandes que puede ocurrir en la vida de una familia. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su hijo en el Espíritu Santo. Dice lo que saqué de la iglesia por el catecismo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al verbo, es decir, al hijo. Pero el hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Porque ¿qué es lo que adquirimos en el bautismo? La vida eterna. La vida que nos dan nuestros padres es una vida limitada. La vida que recibimos en el bautismo es la vida que no se acaba. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios. Y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre. Porque el conocimiento del Padre es el Hijo. Y el conocimiento del Hijo de Dios se logra solo por el Espíritu Santo. Esto lo hizo San Ireneo en el siglo II otro de los grandes padres de la iglesia. Vamos a terminar con eso, por eso se lo repito. Se lo repito lo que dice San Ireneo. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo los presenta al Padre. A ver si ustedes entienden esto. Los que hemos nacido de nuevo en Dios Padre, ¿por qué hemos nacido de nuevo en Dios Padre? Por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Los que somos portadores del Espíritu de Dios, ¿a quién nos conduce el Espíritu de Dios? Al Hijo. ¿Y qué dice el Hijo? El Hijo los presenta al Padre.